Las expectativas en la concesión de GIL por el reporte de Bolívar han sido grandes para el sector de Banano de la provincia de Loro y el país en general, porque estadísticamente es el segundo puerto más importante que existe. Coméntenos a dos años más o menos de esta concesión, de esta responsabilidad, ¿cómo avanza el proceso de inversión? ¿Qué es lo que generalmente los productores quisieran saber? Porque establecer estos momentos daría más esperanza al sector. Bueno, las inversiones se están cumpliendo. Es evidente que no es lo mismo manejar un puerto que ha sido creado desde cero a un puerto que tuvo una forma de manejo diferente y que que es una infraestructura que ya tiene sus años y que hay que renovarla de acuerdo a las nuevas tecnologías. Entonces, eso es un poco lo que en cierta forma ha dilatado la inversión visible, pero hay mucha inversión que se ha hecho que no es visible, por ejemplo el dragado. El dragado, exactamente. Sí. Y otro tema es que... ¿Y esto es estratégico? Sí. ¿Necesario para poder ser competitivo? Es que sin el dragado no hay los barcos grandes y sin los barcos grandes no hay la ruta y sin las rutas no hay comercio del banano. Y no hay competitividad en todo caso. Exactamente. En el negocio portuario y bananero en general. Exactamente. Entonces, el tener el canal y las áreas de maniobra a una profundidad necesaria o para los barcos, yo creo que eso era primordial. Por otro lado, las grúas que vamos a equipar el puerto ya han sido adquiridas. Se han mandado a fabricar. Estas grúas no están disponibles en un sitio donde pueda ir a un patio y escogerlas. ¿Y tampoco son recicladas? No son recicladas, son nuevas las que vienen absolutamente. Sí empezamos con dos grúas usadas de propiedad de Yirpul, que estaban en el puerto de Gebsen, Turquía, pero porque había que empezar por algo, mientras las grúas nuevas estaban en proceso de fabricación. afortunadamente llegó ya el momento en que podemos decir, ya vienen, ya están las grúas, las grúas están en camino. Esperan su arribo el 27 de agosto. Y con eso pues se inicia la fase más importante para Puerto Bolívar, que ya es una forma visible de la expansión que sería. Esto va a durar unos dos años más o menos. ¿Dentro del cronograma de inversiones ustedes están dentro de los estados? Absolutamente. Nosotros estamos en más, hemos cubierto más de la mitad de los presupuestados ya y esto se prolongará en esta primera fase hasta el 2022 más o menos. ¿Cuánto asciende esta fase de inversión? La primera fase cubre 230 millones de dólares, de los cuales tenemos ya invertidos más de 190. El total de la inversión creo que son 700 millones, ¿no? 750 millones, pero en 50 años. En 50 años, ¿no? De acuerdo. ¿Es decir que hay que irlo prorrateando estas inversiones? No tanto prorrateando, sino más bien dependerá de ciertos disparadores en cuanto a volúmenes de carga, porque sería, digamos, contraproducente para el mismo Estado ecuatoriano que se haga una inversión en una infraestructura que no va a ser utilizada. Entonces, en la medida que crece el puerto, crece la actividad, se hará la inversión. Entonces, la inversión garantizada es poner al puerto en condiciones operativas internacionales actuales y de futuro mediato. Al momento de las 350 millones de cajas que se exportan por el país, el porcentaje de ustedes creo que está en un 17% aproximadamente, ¿no? Correcto. Sí. ¿Consideran que en el futuro, en un quinquenio, crecerá este porcentaje? ¿Definitivamente? En cuanto a la producción ecuatoriana, perdón, de la producción del oro, en la provincia del oro, que es el segundo más importante del país, el 75% se está muriendo actualmente por puertos de Guayaquil. Entonces, ¿cómo atraer a esos clientes? Atraer a los clientes es sencillo. Es simplemente tener la infraestructura necesaria para que vengan los barcos y que existan los destinos a donde están enviando actualmente los exportadores orenses. Evidentemente, si yo no tengo un puerto de destino donde están los clientes de los exportadores orenses, no podemos exportarlos por acá y esa ha sido la razón por la cual se han ido por Guayaquil. En el futuro, ya prácticamente inmediato, nosotros vamos a tener la llegada de los barcos grandes. Con las grúas que están por llegar, más las existentes, podemos ya dar un siguiente paso en barcos de gran tamaño. Podemos operarlos más rápidamente. Entonces, ya es un aliciente, un incentivo para los barcos llegar a Puerto Bolívar y por consiguiente se empiezan a dinamizar un poco más las exportaciones de banano por este puerto. ¿Por qué no será que se pasará del sistema de envío a granel al sistema contenerizado? ¿Eso va a ser finalmente la operatividad que se destinará para este puerto? Bueno, en términos generales, sí. Sí, yo pienso que al final vamos a llegar a la total contenerización de las exportaciones bananeras y fue el plan original para G-Port. Sin embargo, una vez que se ha analizado la situación, una vez que G-Port ya está en el Ecuador y ha podido tener una mejor percepción del mercado regional, nos hemos dado cuenta que es muy importante la actividad de la exportación a granel por cuanto tiene su origen en pequeños agricultores que a su vez venden esa pequeña producción, se la venden a exportadores que consolidan esas pequeñas parcelas, esas pequeñas cargas, las consolidan y se embarcan en los buques graneleros. De tal suerte que nosotros hemos tenido que cambiar un poco el proyecto original para contemplar infraestructura específica para carga suelta, como es una bodega refrigerada que esperamos podamos hacer algo en el orden de las 400.000 cajas de incapacidad, lo cual permitiría no solamente mejorar la cadena de frío, porque en este momento la cadena de frío el banano arranca en el momento en que conectamos un contenedor o cuando la carga está con la bodega cerrada. En este caso sería cuando ya el contenedor viene con la cadena de frío y pasa a la bodega sin afectar esa cadena de frío. Nosotros recibiríamos en la bodega refrigerada camiones con cajas sueltas. Dentro de esa bodega que estará climatizada con una temperatura óptima para el banano podemos hacer ahí todas las actividades portuarias que se tengan. ¿Qué ventaja sería para los pequeños productores? Básicamente los beneficiarios primarios son los pequeños agricultores, los exportadores que permita consolidar, podemos consolidar contenedores allí. Digamos, le permite sobrevivir al pequeño agricultor con producciones pequeñas que pueda venderlas al exportador. Caso contrario, todo se hablaría en mínimo de contenedores, es decir, un productor tendrá que exportar o entregar al mínimo la cantidad de un contenedor. Entonces, con esta bodega lo que se permite es dar continuidad a un proceso tradicional en la provincia de Loro y a su vez asumir los nuevos retos de los buques portacontenedores. O sea, nosotros podemos consolidar contenedores dentro del puerto desde esa bodega. Permite también hacer las inspecciones antinarcóticos en un área mucho más confortable tanto para el banano como para los inspectores. Y otro aspecto importantísimo es que los barcos, sobre todo los graneleros, los de caja granel, no tendrán que esperar varios días mientras completan la carga, porque nosotros completaremos la carga en una fase previa. Solamente el buque llega al puerto y en cuestión de horas nosotros le transferimos la cantidad de cajas que necesita para completar su embarque. Esta sería una de las metas de ustedes a corto plazo para dar servicio al pequeño productor que es uno de sus clientes casi cautivos. Así es. Está programado para el próximo año empezar la construcción de la bodega. Lo inmediato es lo de las grúas que están por llegar, ¿no? Correcto. Estas grúas son dos. Son dos grúas Godwell de gran capacidad. y de gran alcance que permiten tranquilamente operar barcos ya bastante grandes, tipo Panamax o Panamax sin problemas. Me señalaba que estas también permiten agrupar los contenedores uno encima del otro versus los que actualmente acontecen. Ese es otro tipo de grúas que nos está llegando a partir del próximo año. A inicios del próximo año nos llegan grúas que se denominan RTG. Esa grúa RTG por sus siglas en inglés de Robert Tired Crane o Gantry, son grúas de patio básicamente. Entonces vamos a recibir 18 grúas de patio que nos permitirán almacenar contenedores hasta 6, 7 contenedores de alto. Eso optimizará el espacio y nos permitirá crecer un poco más. Las otras 6 grúas que vamos a recibir son dos post-Panamax y cuatro super post-Panamax con mayor alcance y permitirá recibir buques de esas características mucho más grandes. Sí. Los tiempos son muy importantes en los puertos. ¿Cuánto tiempo está aquí un buque de carga de Banamax? ¿Cómo lo manejan ustedes ese tipo de necesidades para satisfacer a los clientes? Depende de la operación. Una operación a granel es mucho más lenta que una operación de buque porta contenedor. En una operación de carga a granel son varios días en que se están, no menos de dos o tres días, están en operación, están llenándose las bodegas con cajas sueltas. El aprovisionamiento al barco es lento, son camiones pequeños de no más de 250 cajas por camión, unos trailers con un poco más de capacidad. Todo es manual. Se sube al buque en unas canastas que llevan cuatro pales de 48 cajas cada uno que son ingresadas a la bodega y ahí hasta llenar más o menos un estimado de 250 mil cajas de Banamax que le caben a un buque versus buques porta contenedores que de un solo movimiento de grúa estamos levantando no menos de 900 cajas por contenedor y otras veces hasta 1200 cajas de Banamax dentro de un contenedor y son barcos que tienen capacidades por encima de las 5000 cajas de 5000 contenedores. Al inicio llegando hasta 12.000, 14.000 contenedores. Entonces sí hay una gran diferencia en cuanto a la rapidez. Un buque porta porta contenedores está por horas. Difícilmente vemos el barco, el mismo barco hasta el día siguiente. Generalmente en cuestión de horas, 8 horas, 10 horas ya el barco se fue. ¿Eso es bueno o malo para el negocio portuario? Excelente, excelente porque le permite mayor rotación pero esto es una situación de ganar ganar para todos porque en el caso de la caja granel el barco tiene que esperar más tiempo el costo operativo de un barco se mide por día y es más caro tener que esperar y ese costo en espera se lo imputa al exportador. Y todos los costos se disparan por el hecho de estar sin... Por eso dice en viejo refrán, un buque parado no gana fleta. Ese es más o menos el concepto. El buque porta contenedores por la cantidad de contenedores que puede transferírsele, hace que su operación sea más rápida y por consiguiente la operación es más económica. La relación con los productores y con los gremios productores, ¿cómo está al momento? ¿Usted considera que hay unos pasos comunicativos? Sí, la relación se ha mejorado muchísimo. Yo estoy conversando perennemente con todos los sectores exportadores especialmente con el sector bananero por cuanto Puerto Bolívar ha sido un puerto tradicionalmente de banano. Continúa siendo el producto más importante en la operación de este puerto y por consiguiente son parte de la familia portuaria. Al inicio hubo algunas discrepancias de criterios, fricciones que poco a poco han ido subsanándose y seguirán mejorándose en el devenir de los años. Como dije, al inicio es un puerto preexistente que ha habido que transformar mucha de su infraestructura y seguirá transformándose esa infraestructura. No contábamos ni con planos siquiera para saber por dónde pasaba una cañería o un ducto para energía. Entonces, todas esas cosas retrasan un poco los temas, sobre todo la construcción. Pero todo va mejorando. En la medida que nosotros vamos optimizando la infraestructura se irán abaratando los costos, se irán mejorando el servicio. Y así es igual como cuando uno habita una casa usada que tiene goteras, tiene problemas con el techo y hay que irlas reparando para que sea realmente habitable. No es lo mismo que yo construyo mi casa y la tengo lista y puedo habitarla inmediatamente después de que está terminada. ¿Pueden ustedes ofrecer al concesionario cifras positivas de negocio en la actualidad? ¿En qué sentido? Porque quien invierte, por ejemplo, o quien invirtió en el puerto en la concesión espera también ganar. Entonces, ¿hay cifras positivas a dos años de la relación de trabajo? Sí, por supuesto. Hay un balance positivo. Inicialmente no es tan interesante desde el punto de vista de cuánto los accionistas o los dueños de la empresa van a recuperar del puerto. La importancia del puerto Bolívar va un poco más allá y a nivel de puertos juegan mucho los papeles geopolíticos. Es decir, el Yildrim es un grupo empresarial turco que ha tenido una importante presencia, sobre todo en Europa y en la parte de Europa oriental. Y para ello, pues el continente americano era una oportunidad nueva. Entonces, más allá de cuánto me voy a ganar en el puerto, está el tener presencia. Es por eso que han desarrollado una importante presencia en esta parte del continente. Empezó con el puerto de Paita, del cual Yilport es el operador del 50% del puerto de Paita en el Perú. El otro 50% es operado por DP World, es decir, somos socios con DP World en el Perú. Luego vino Puerto Bolívar, en el cual Yilport es el operador del 100%. ¿En México también tienen algo? En México no, en Guatemala sí. En Guatemala. En Guatemala, en Puerto Quetzal, somos operadores en el puerto, no en su totalidad, pero una parte. Y finalmente, hace poco tiempo, el puerto de Mississippi también es el último en Estados Unidos de la cadena. Wolfport en Mississippi. Y esto conlleva un seguimiento hacia el Banano. Si Yilport se ha enfocado en el negocio de Banano, lo quiere defender en el caso de Puerto Bolívar y lo quiere proyectar hacia adelante. Es así que tenemos Paita, que es un importante puerto en el Perú del Norte, donde sale bastante banano orgánico. Sigue recogiendo banano por Puerto Bolívar. Guatemala, el puerto que sale, es importante también en el negocio bananero de Guatemala. Y finalmente, Gulfport, en el estado de Mississippi, en Estados Unidos, es donde llega una gran parte del banano que entra a los Estados Unidos, donde ahí están operando los grandes operadores como Dole, como Chiquita, Del Monte. Así que, más allá de la ganancia que pueda darse... De la estrategia. Es, exacto, ¿no? Es tener la presencia... De la estrategia política, como lo señala Vini. Y la importancia de tener, pues, Jimport tiene 36 puertos alrededor del mundo, es que su salud financiera no depende solamente de un puerto, ¿no? Entonces, si se habla en economías globales, es mucho más fácil amortiguarse en caso de algún desfaz financiero en uno de los puertos, pues, en forma corporativa, no tiene ningún mayor efecto. En algún momento se habló también que este puerto podría ser estratégico para el tema minero, transportar la carga minera que podría darse aquí en el país. Y últimamente se viene hablando de que Ecuador parece que ya está en el radar de la minería con descubrimientos de minas muy importantes. Definitivamente, y nosotros tenemos cierta ventaja biográfica por nuestra ubicación, por estar más cerca de los sectores mineros. El potencial minero del Ecuador es extremadamente importante, mucho más de lo que se ha logrado pensar. Y Puerto Bolívar, pues, es la solución más lógica para esta industria, ¿no? En el caso de nuestro puerto, y esto sí me gustaría ser bastante enfático, necesitamos consensuar la coexistencia de un puerto que ha sido eminentemente bananero con una industria nueva como es la de la minería. En ese sentido, se han tomado todas las precauciones del caso para preservar el medio ambiente y, sobre todo, no tener ningún tipo de afectación hacia la industria bananera y la camaronera que prevalecen en esta región. El tema camaronero también es un quilón de riquísimas proyecciones. Así es. Y por aquí sale mucha carga camaronera. Exactamente. No. Se produce. Se produce. Se produce mucho camarón. Es el segundo productor camaronero más importante del país, la provincia del Oro. Pero sale cero. Ah, sale cero. No hay. Entonces, nosotros ya hemos hecho cierta infraestructura para permitir que el camarón salga por acá también. Tenemos una cámara de frío para poder hacer las inspecciones antinarcóticos del camarón sin ningún peligro o riesgo para las cajas de camarón. Y solamente estamos esperando la decisión final del sector productor y la implementación de empacadoras que permitan consolidar todo acá. Para el sector camaronero también hay un gran impacto en el sector camaronero también hay un gran impacto en tener que movilizar su producción a Guayaquil, en donde adicionalmente el costo de transporte, que puede ser similar o superior que al banano, tiene costos extras de seguridad, vigilancia, porque es un producto caro, que es susceptible de robos, entonces tienen que protegerlo con convoyes, con policía y todo esto, seguridad privada, y eso pues encarece los costos. Una última pregunta en relación al tema de las proyecciones. ¿Será que en el corto plazo de dos años esto se haya movido mucho más de lo que ha pasado en este tiempo? Dentro de la actividad de Jirikor, sí, definitivamente. De la fecha en que se tomó el control del puerto, hemos más que duplicado el volumen de carga, de contenedores sobre todo. Y eso explica todo lo que hemos estado conversando previamente, y es que el haber realizado el dragado permite el ingreso de barcos más grandes y por consiguiente mayor capacidad de contenedores para exportar. ¿Qué navías están aquí ahora? De momento tenemos MSC, o Mediterranean Shipping, tenemos MERS, tenemos entre las puertas contenedores, y también tenemos Baltic Shipping, predominantemente hacia el mercado ruso, tenemos Sea Trade, y tenemos Del Monte. Con muestras de interés muy serios, tenemos CMACM, Grupo One de Japón, Hapagloid, Costco, y esperamos completar esas líneas muy pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.